¿Alguna palabrita de consuelo para la soberanía nacional que tanto necesita de un hombre tan experimentado? Bueno, consuelo no, orgullo. Orgullo de la soberanía nacional, que es lo que nos da sentido de identidad como dominicano. Es la independencia que existe el Estado-Nación de la República Dominicana con todos los aspectos internacionales, y eso tiene que hacer de pesado. Esa soberanía significa que tenemos la facultad, el derecho de establecer nuestra política militar. Que nosotros decidimos nuestra nacionalidad y que nadie nos lo puede poner en la policía. Yo creo que eso es algo que genera el consenso de sólo la comunidad. Vemos las declaraciones del comisionado para la reforma de la policía. Para el programa 80, el doctor Dono Yulandes. ¿Fue de esa reforma, de esta declaración, de la corrupción, con anteriores desmantos? Mire, yo no discuto su contenido. ¿Cuál es lo que puede no ser? O sea, lo que cuestiono es que siendo el asesor, no está para denunciar, sino para corregir. O sea, debe de ver la excusa que se hace. En otras palabras, su papel es identificar el mal que existe y tratar de concluir la situación. Entonces, eso es la controversia que ha generado de haber hecho referencia en esos términos sobre ese partido. ¿Debería ser el apartado desde el proceso de reforma? Eso no es perfecto ni decirlo. Yo lo que entiendo es que él, cualquier persona que sirva de asesor, detecta un problema. O sea, creo que crea un diseño, diseña una política de aplicación para corregir esa república. Gracias, muchas gracias. El presidente de esta medida de patria dice que el país está en peligro por la situación que hay entre Haití, Estados Unidos y todas esas cosas. ¿Qué opina usted? Que si la república está en peligro, todos los dominicanos vamos a luchar juntos para que ese peligro sea superado. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos, presidente. Vamos, presidente. Un momento.